Es más que increíble lo que hizo Nicolás Maduro nuevamente, siempre está haciendo de las suyas. La estrategia del régimen de Nicolás para enviar a Alex Saab a Etiopía y evitar su extradición a Estados Unidos. Así mismo como lo han escuchado, familia querida bonita, hace mucho tiempo que el régimen venezolano está luchando para liberar a su testaferro, pero no han podido. La nación americana lo quiere para que suelte toda la sopa, todo lo que sabe del chavismo, para ver si atrapan al líder madurista. El protegido del dictador venezolano está detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio tras una petición del país norteamericano cursada a través de Interpol. Los acusan de blanqueo de divisas. El documento está muy claro, no solamente se está acusando a Saab, sino que también a Maduro Moros, como el primer responsable de todo eso. Devastaron las minas de oro, llevándolo hacia Rusia, Irán, Turquía y otras naciones. Según lo que podemos leer aquí, el mandatario madurista busca desesperadamente evitar que Cabo Verde extradite a Alex Saab, a la nación norteamericana. Ya que él mismo sabe que si las autoridades de ese país lo obligan a hablar, escupirá toda la sopa, todo lo que sabe del reino madurista. Dando así las evidencias para que atrapen al pez gordo, que es Nicolás. El empresario señalado por ser testaferro del dictador venezolano está detenido desde el pasado 12 de junio, como les dije, tras una petición cursada a través de Interpol por blanqueo de dinero. Eso sin contar todos los cargamentos de oro que transportaron hacia el Medio Oriente, ilegalmente. Pero las cosas se le han puesto más que feos, ya que el gobierno y el tribunal caboverdianos aprobaron su extradición. Pero la defensa apeló rápidamente la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia. Mientras tanto, el empresario colombiano sigue preso en Cabo Verde y se desconoce su destino. Es muy posible que termine en una prisión en Estados Unidos. Según informó el periódico colombiano El Tiempo, la razón por la que el régimen chavista quiere, por todos los medios posibles, sacarlo de esa nación, es para que no llegue a las manos de Donald Trump. La dictadura venezolana acaba de nombrar a Saab, embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno a la misión de Venezuela ante la Unión Africana. Es increíble y mucha inteligencia que tiene Maduro en esa cabezota. Todo esto lo está haciendo para sacar a su protegido de esa mazmorra, de ese país que es aliado a Estados Unidos y que prometió entregarle a Alex. Pero los líderes chavistas están asustados, temblando. No quieren eso. Este nombramiento ayudará mucho al socio madurista. Atención, escuchen bien. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, firmó una carta donde le otorga el título y lo señala. Quien le acaba de pedir a la Unión Africana que su embajador plenipotenciario asuma sus deberes en Addis Abeba, Etiopía, a la mayor brevedad. Han parado en la inmunidad total que otorga este tipo de nombramientos. Se quieren salir con las suyas, como siempre. Se lo quieren arrebatar al Estado Americano de las manos. Así están las cosas en el país caribeño. Cada vez más se complican y se complican. Están acorralados. Se le están cerrando muchas puertas. La Unión Europea, Estados Unidos, muchos países de América Latina, incluso Rusia y China no quieren muchas cosas con el régimen venezolano, ya que se meten cada vez en muchos problemas. Con sanciones. Según señala el documento, el régimen está más que desesperado. Por lo que SAP pueda contar sobre los dólares y lingotes de oro que han salido de Venezuela hacia Irán, Rusia y Turquía. Todo esto podría meter en graves problemas al hijo adoptivo de Hugo Chávez, al heredero ilegítimo del trono. El procurador general de Cabo Verde, Luis José Landín, confirmó este mes que su país no tiene ninguna obligación de cumplir la orden del Tribunal Africano de poner en arresto domiciliario al empresario colombiano. Aplastando y pateando así a SAP y a todo el grupo madurista que lo quiere ver en las calles. Mi gente bonita, esta es una estrategia más del gobierno madurista para sacar a este hombre de la cárcel. Quieren evitar por todos los medios que entre a territorio norteamericano. Este señor colombiano tiene mucha información y se puede ganar los 15 millones de dólares de recompensa que tiene Nicolás Maduro Moros. Y de paso agarrar los 10 millones de Diosdado Cabello, entregándolos a la justicia norteamericana. Ya que se necesitan pruebas para ir a arrestarlos. Con esas evidencias, el Comando Sur se vería obligado a sacarlos de Venezuela. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Cuba podrían salvar a los líderes maduristas. Por eso se está haciendo todo lo posible, para que Alex SAP sea extraditado. Es un testigo clave para atrapar a Nicolás. Pero en este momento, Venezuela tiene todo listo ya para enviar a SAP hacia Etiopía. Y que la solicitud de amparo humanitario para que pasara Navidad y Año Nuevo con su familia. Este era un plan B. Mientras ejecutaban la jugada diplomática, consignó el periódico. Bueno, claro está que esto es una trampa más. Es increíble lo que están dispuestos a hacer para liberar a este señor. Cariñosamente llamado testaferro de Maduro Moros. Ruth Sel Marta, abogado de SAP, señaló en un texto revelado por el diario, citado que la acreditación ante la Unión Africana es importante debido a la postura de esa organización sobre la inmunidad de los jefes de Estado y otros altos funcionarios. Atención, escuchen bien el nombramiento que dio Nicolás Maduro a su testaferro. Le está haciendo bien. Lo ayuda muchísimo. El hijo adoptivo de Chávez es muy inteligente. Por esa razón, heredó el reino. Sin ser uno de los herederos, se quedó con eso, con el trono. Lo que está claro es que la Unión Africana considera que la inmunidad de los funcionarios de alto rango es algo que debe tomarse en serio. Por lo tanto, es lógico que la Unión Africana espere que todos sus estados miembros, incluido Cabo Verde, respeten la condición internacional de los representantes de los gobiernos acreditados ante la organización. Entre ellos, se encuentra ahora el señor Alex Saab. Agrega el letrado. Familia bonita de YouTube se le dio ese cargo para que se lo lleven a Etiopía. Y allí se saldrán con las suyas. Esperemos a ver qué pasa. También es muy obvio que Estados Unidos y Cabo Verde se están preparando para la respuesta. De acuerdo a fuentes en Washington, es claro que este tipo de inmunidades no son retroactivas. Familia bonita, les deseo que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Bueno, nosotros estaremos orando por toda la nación de Venezuela. Dios me los bendiga muchísimo. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que el Santo del Cielo derrame sobre todos ustedes salud, sanación, bendición, éxito en todo lo que hagan y muchísima felicidad. Me despido en este momento. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Gracias a todos ustedes por el apoyo que dan a este programa. Todos los méritos son para ustedes. Claro, primero, papito Dios. Chau, chau.